Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de México 2018 Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se disputará el Gran Premio de México de la temporada 2018 de la Fórmula 1 Se disputará, como ha sido en todas las ediciones, en el Autódromo Hermano Rodríguez en Ciudad de México Capital de ese país Y bueno, espero una muy emocionante carrera, espero que nos vuelvan a haber errores en Ferrari y en Sebastián Feteli Bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao